Buenos días, chicos. Creo que se contó muy bien que este fin de semana me ha empezado súper, súper bien a la luz. Vamos a empezar. ¿Quién sabe qué día es hoy? Correcto. Hoy es lunes, primer día de la semana. Lunes 20 de abril de 2020. Bien, como es lunes, primer día de la semana, hoy en esta semana les voy a contar un cuentito sobre los días de la semana. Dice, el cuento se llama Una semanita en un nudo. Allá, por los tiempos nuevos, había una patita muy triste, la pobrecita, por no poder poner huevos. Pero, un buen día, esta historia cambió, porque en una semana cada día un huevo nació. Lunes, un día tempranito, el huevo rojo se abrió y un patito pequeñito nació. Y como era el día primero de la semana, al pato lo llamó lunes. Y como lunes se quedó. Martes, al siguiente día se rompió un huevo amarillo. Vino al mundo un patito con un gran gracioso petito. A ti te llamaré Martes y más valgo que te apartes. Miércoles, del huevo de color rosa, nació una patita muy hermosa. A esta la llamó miércoles, así como si tal cosa. Jueves, el cuarto día, nació un lindo patito que saltaba de alegría y no paraba un ratito. Ya que tanto te mueves, te llamaré jueves, le dijo su mamá pata. Viernes, prontito al día siguiente, nació un patito bien hermoso, con aspecto perezoso. Escucha a ver si me entiendes, te llamaré como viernes. Así, la señora pata, la que nunca pudo obtener huevos, por fin tuvo muchos hijos y muchos cariños nuevos. Más su historia no acaba, pues huevos aún quedaban. Era grande y se rompió. Justo el fin de semana, dos patitos negros nacieron. Sábado y domingo son. Y a esta familia subieron con todo su corazón. La patita estaba muy feliz porque pudo tener siete hijitos que la hicieron sonreír. Feliz de tener a sus niños, así se quedaron como los días de la semana. Espero que les haya gustado este cuentito para ahora sí continuar con esta clasicita. En este día vamos a recordar los números. Ustedes se acuerdan de los números, ¿verdad? Vamos a recordar. Ahí tenemos el número uno, correcto, con un objeto. Aquí tenemos al objeto. Vamos al siguiente. El dos. Vamos a contar cuántos carritos tiene. Uno, dos. Muy bien. El tres, cuente. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, uno. Vamos a ver cuántas manzanitas tiene. Uno, dos, tres, cuatro. Correcto. El cinco. Vamos a ver cuántas muñequitas tiene el cinco. Cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. ¿Qué número es ese? El seis. Contemos si tiene seis objetos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Vamos. Siete. El siete. Vamos a ver cuántos objetos tiene. Cuenten conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. El siguiente número es ocho. Vamos a contar cuántas donas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve objetos. Vamos al siguiente. Este es el número diez. Vamos a ver cuántas huellas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Esos números usted los conoce y los sabe muy bien. Ahora vamos a recordar el conjunto del número diez. Aquí está el número diez con su palabra. Vamos a contar. Cuente conmigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Diez objetos. Vamos al siguiente. Este es el número. Usted ya lo conoce. El once. Muy bien. Con su palabrita. Once. Vamos a contar sus elementos. Uno. Cuente conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Muy bien. Once elementos que forman el número once. Vamos ahora sí a conocer el número siguiente. ¿Usted sabe que el que sigue es el número 12? Vamos a ver cómo se forma el número 12. ¿Usted conoce ese número? ¿Qué número es? El 1. Correcto. El 1, cogidito de la mano del número 2, forma el número 12. Ahora, vamos a ver cómo se escribe la palabra 12. Esa letra es la letra D. Repita. D. La siguiente letra, ¿usted la conoce? ¿Qué letra es? Correcto. La O. La siguiente letra es la C. Repita. C. ¿Y esta vocal? ¿Usted la conoce? ¿Qué vocal es? Perfecto. La E. Aquí dice 12. Repita. 12. Muy bien. 12. Ahora, vamos a ver cómo lo vamos a escribir al número 2. El 12 está conformado por el número 1. El 1 es un soldado, ¿verdad? El 1 es un soldado. Y como es un soldado, le vamos a dibujar primero su nariz y luego su cuerpito. Primero su nariz, luego su cuerpito. El 2 es un patito, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasemos al 2. El 2 es un patito. El 2 es un patito, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo dibujamos al número 2. Primero dibujamos la cabecita del patito, el cueñito y su cuerpito. Ese es el número 2. El número 1, cogido de la manito del número 2, formamos el número 12. 12. Ahora, vamos a ver su conjunto. ¿Usted ya conoció cómo se llama ese número? 12. Muy bien. Usted sabe ese símbolo. ¿Quién se acuerda cómo se llama ese símbolo? Listo. Ese símbolo se llama igual. Muy bien. Y ese círculo, ¿quién sabe cómo se llama ese círculo en matemática? Perfecto. Conjunto. En ese conjunto, ¿cuántos elementos tenemos que poner? ¿Quién me dice? 12. Muy bien. Porque aquí tenemos el número 12. Entonces, en este conjunto vamos a poner 12 elementos. Cuente conmigo. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ¡Muy bien! Tenemos el conjunto de 12 elementos. El día de hoy hemos aprendido cuál es el número 12. 12. ¿Cómo se forma el número 12? El número 12 se forma con el 1 y el 2. Y hemos mirado cómo se lo dibuja. Y así, a su vez, hemos visto los elementos del número 12. Espero que esta clasecita les haya gustado. Y no se olviden de pedir ahorita a su mamita que les enregue la hojita para hacer su actividad. Cuídense mucho. No se olviden de conectarse hoy a las 3 de la tarde para reforzar si algo no entendiste del número 12. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos tarde. Bye, bye. Adiós.